Sigue escaseando el agua en el fraccionamiento Costa Dorada. Por ello, los vecinos pidieron al Ayuntamiento de Veracruz municipalizar el lugar para que puedan contratar el servicio. Antonio García López, habitante del lugar, recordó que el desarrollo fue construido por la empresa Omex, pero cuando se declaró en quiebra, se deslindó de esas obligaciones y no concretó el trámite correspondiente con el municipio. Esta es la bomba de agua del fraccionamiento Costa Dorada, donde tenemos ya 48 horas sin el vital líquido. Resulta que esta planta trabaja con dos generadores, los mismos que ahorita están, digamos, sobrecalentados, están quemados. Hemos conseguido ya un apoyo inmediato entre los vecinos para que se eche a andar la planta a través de un generador rentado en 7.500 pesos durante una semana. Sin embargo, la preocupación es que en esta contingencia por la enfermedad del COVID, pues hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que nos echen la mano en la reparación de los generadores de esta planta. Se dijeron preocupados por la falta de agua, pues además que no pueden realizar actividades dentro del hogar, corren el riesgo de contagiarse de coronavirus. Cabe destacar el fraccionamiento Costa Dorada está ubicado al norponiente de la ciudad de Veracruz. Cuenta aproximadamente con 2.000 habitantes, 2.000 casas donde residen 2.000 familias. En alguna de ellas, bueno, pues hay dos familias viviendo en la misma casa. No está municipalizado, la empresa Omex es la responsable de haber entregado la municipalización de este fraccionamiento, pero no lo hizo así. Por lo tanto, el ayuntamiento, pues poco nos ha podido apoyar. Queremos que se tome conciencia de esto porque la verdad, estar sin agua en esta contingencia, pues es realmente delicado. Solicitaron la intervención de las autoridades municipales para que los habitantes cuenten con la certeza jurídica que les permita realizar los contratos con el organismo abastecedor del agua. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.